...corresponde aquí a las mampadas. Entonces camina Francisco hacia delante. Y ese es efectivamente un GPS, es un GPS. Tenemos la posición y la orientación del vehículo. No estamos utilizando sensores inerciales, no estamos utilizando un sistema de localización que está aquí adentro del auditorio. Estamos únicamente utilizando la información visual, ¿de acuerdo? Justamente como lo hacen las personas. El proceso no es el mismo, por supuesto. Ahí es donde entra la inteligencia artificial, la investigación que nosotros hacemos. Ven más para atrás, por favor. Pueden ver que está haciendo la línea recta. Otra cosa que tiene este tipo de trabajo es que tratamos de que sea robusto. Por favor, Francisco, agítalo. Pueden ver que está bastante robusto. Tápale la cámara. Ahora ven corriendo para acá, por favor. Ustedes le dicen a Francisco donde pararse. Y ahí se localizó, ¿de acuerdo? Y noten una cosa, solamente es un ojo. O sea, además, además de artificial, está puerto. Entonces, no tiene otro ojo. Sin embargo, puede estimar la posición. Puede generar la estructura tridimensional. Esto que está viendo aquí ya se ve que es como el escenario. ¿Están de acuerdo? Sí, está claro que no es magia, no es magia y no está truqueado. Es de verdad. Entonces, bájalo, por favor. Entonces, lo vamos a correr para ver si podemos hacer el vuelo autónomo. Entonces, lo vamos a correr para ver si podemos hacer el vuelo autónomo. Entonces, lo vamos a correr para ver si podemos hacer el vuelo autónomo. Entonces, lo vamos a correr para ver si podemos hacer el vuelo autónomo.